hoy no hay lo que hoy hay receso los equipos han pedido tiempo muerto necesitan hacer estrategias tryharders cabra puto me cago y tú eres puto vivo si es cuando va el digimon no por favor con las manos no quieres verme dibujar con un bolígrafo o con un pincel o con cualquier herramienta que pueda utilizarse para trazar una línea no quieres ver eso pauman gracias por los 22 mesados compa me envío de vuelta he vuelto en forma de chapa vas a formar experiencia un rato después a qué te refieres formar experiencia el equipo dices podría hacerlo pero no sé encontré un un roguelite de una tragaperra rarísimo de cojones se viene un día tranquilo al menos para echar una partida seguramente se pueda a ver luego ya no sé cómo va a ocurrir el asunto como un volador buena gracias por los tres mesazos y vamos también compa es es como tienes que girar la ruleta para sacar dineros y pagar el alquiler y sacas poderes para sacar más dineros y para pagar el alquiler si evita mierdón gigantesco una partida pero al terminar ha sido en plan ahora quiero apostar dinero de verdad esto no es bueno super raro todo es como en la vida real vamos a trazar el tutorial de cómo dibujar lo puedo hacer si quieres pero no sé si es buena idea bueno a ver cuál va a ser el primer desgraciado en ser dibujado hagamos el orden buah lux rey fuah se viene drama se viene se va a joder nananá 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 quiero poner música copyright free chill music Es una radio esto no me sirve stream music puede servirme aunque no son cojo gritos con la música del estar igual ay bueno me voy a enfrentar a mis demonios queréis que os enseño primero como debería verse el dibujo y luego cojo y intento dibujarlo o queréis que intente dibujarlo y luego al final veis la aberración que debería haber hecho pero ha ocurrido que no no queréis verlo vale, bueno vamos allá Luxray busco una imagen siempre para intentar dibujarlo creo que de lado va a ser más fácil dibujarlo creo pero mira tiene demasiadas extremidades no puedo quitarle dos extremidades esta música no es del Zelda es un mashup del Zelda creo curioso bueno se viene drama vamos allá venga cabra tú puedes hacerlo me da la sensación de que oye ¿alguien sabe cómo hacer el lienzo del paint más grande? ah vale no he dicho nada es que me siento como que estoy muy a la izquierda va a salir mal chico gracias por el prime compa bienvenido no sé cómo empezar hoy no hay loque chicos antes de que de que me digáis nada o que estáis esperando si estáis esperando que haya loque no va a haberlo hay receso hoy así que tampoco sé si habrá memillos así que bueno un momento que estoy por las patas está pensando en empezar por la cabeza creo que voy a intentar empezar por la cabeza ¿algún consejo? por la cabeza cabra yo hago la ropa pansame mi pulso no es lo mejor para dibujar y no no estoy dibujando a árbol no correcto no bro haz un giro oye pan miraste el juego de furros que te pasé ese de las citas que vimos el otro día en streaming ok el otro día Eguson estábamos mirando juegos y en novedades salió un juego de citas de furros ya todos chicos lo cual me pareció curioso porque pensaba que a ver yo a lo mejor tengo una percepción abstracta de lo que son los fetiches furriles pero yo pensaba que la mayoría de fetiches furriles estarían estarían englobadas a las a las furras no sé que tampoco tengo mucha idea no voy a engañar pensaba que no habría mucho porno furro por así decirlo y un juego de dating de furros masculinos pues no sé me pareció curioso el juego no está mal y el artista es buen pana ¿cómo que es buen pana? ¿es amigo tuyo? ¿os conocéis ahí todos los artistas? ¿cómo va esto? ¿sois una mafia? esto no va a acabar bien pido perdón antes de terminar lo siento voy a hacer mi mejor esfuerzo anteriormente el luxío salió un poco pocho voy a intentar que no sea así quiero crecer como ilustrador de aquí pasaremos a ser un canal de dibujo espero que nunca pasemos a ser un canal de apuestas creo que eso es del minecraft ¿no? creo aunque llevemos un ritmo raro que no lo es ya bro eso está muy feo eso es una falta de respeto que lo sepas yo hago mi mejor esfuerzo si esto es del minecraft seguro o técnicamente no tiene copyright porque es un videojuego y no voy a ponerme ningún problema a la hora de streamearse wow a ver la estrellita a ver cabra va que tú puedes wow horrible tengo dificultades para hacer figuras esto me suena también que esto también esto también me suena es de otro juego seguro es del celda para mí bueno siendo justos creo que no va a salir mejor así que creo que es mejor quedémonos con lo que tenemos siendo justos siendo justos creo que no voy a poder hacerlo mejor no pidamos mucho más va a ser peor no voy a intentar darle forma a las patas es una bota guau drama drama ruine creo que ruine cien por cien con el clic derecho y el clic derecho y el clic derecho borras en el paint bro pero control y no no sé creo que estaba haciendo así ves si iba a ser clic apretado y el clic derecho se borra no no he hecho deshacer pero no borra esta línea ¿veis? no ha montado como acción que no creo que no hay nadie haciendo el reacer mirad está aquí ¿lo veis? por eso tienes que soltar el lápiz ¿qué lápiz? estoy usando un ratón había salido más o menos bien porque pero sí sé lo que sé lo que te refería es que soltara el lápiz para que no me pasara esto wow creo que está pero que antes me he suelto el lápiz está muy delgado este está muy delgado este no 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 te creo no sé qué más decir no sé qué más decir 39 meses el 40 está en la olla ¿cómo que el 40 está? ah vale buenas tardes cabra buenas tardes ¿quiere saber un secreto? tenía una profesora de historia en el instituto que cuando llevamos todos los temarios tenían un apartado de bellas artes o de historia del arte o sea llegabas hacías todo el temario de historia y luego tenías al final del todo un apartado para para arte pues decía bueno esto es arte no tenéis que estudiarlo esto no entra para el examen no preocupéis y se lo saltaba en plan a nadie le interesa tú aprendete el periodo de entreguerras el arte del periodo de entreguerras no le interesa a nadie hasta luego se me cuida era de ese palo ya bueno no seré yo el que me queje no te preocupes no me interesa esto es como no sé veo fallos eh Sammy gracias por la resu hey David gracias por la resu compa 42 mesazos que jefe bueno a ver como acabamos esto quizás debería ir desde la cabeza hacia abajo creo que va a ser mejor creo que esto es el pelo y es demasiado grande ya el pelo cabeza de mórbidas proporciones oye dibujar un Luxray me convierte en furro creo que no chompi gracias por ir regalando sus compa no me tocó esto es lo que gracias por los dos añazos compa se agradece bueno a ver se había que ir a ver drama eh lo peor será cuando intenta hacer la casa o sea intenta hacer la cara ya verás ahí va a ver drama pero de verdad creo que he salvado los muebles hasta cierto punto creo más o menos las siluetas se asemeja de alguna forma me faltan acabar las patas pero más o menos voy a empezar la cabeza que esto está muy mal a ver ahora borraré estas líneas esta línea de aquí ya no sé que está la línea creo que esto de ahí quizás no lo sé ahora iremos me alegro de haber descubierto este canal cabra cara sonriente se hubiera acabado diciendo me alegro haber escrito este canal de dibujo técnico gracias André por los dos mesazos tío esto no son pastillas raras esto son que últimamente me doy la garganta y son para de estas con miel las tomo se fueran putos caramelos aunque son caramelos debería rogerlo más pero bueno cosas pasan más o menos sí como si fueran caramelitos entonces estaba tomando también caramelos normales parece que le estaba haciendo la chorra tío a ver suelta López cobra la punta que te parió técnicamente no estoy dibujando estoy intentando copiar esta pata está muy mal bueno he visto patas mejores creo no sé por qué hago botas de patas bueno vale vamos a darle detalles ahora para ver este no únicamente por aquí tiene una especie de oreja cosas esféricas mal más o menos tiene que estar más girado no sé hacer esferas ¿cuál es el final 7? ¿cuál es el final 7? está guay el óvalo es que tiene que estar es que tiene que estar como de lado como hago eso tío si no se dice hacer un círculo bien como hacer que esté medio girado que clase de magia es esta creo que no va a ir a mejor desde aquí voy a a ver fua bro toda la olla bueno pues se ha quedado buena tarde en teoría desde aquí vamos esto por la mitad más o menos recto a la napia fua los detalles no sé hacer una diagonal ruin it creo tengo problemas haciendo los detalles siempre pasa bueno el lado positivo es que estoy terminando supongo cuando solo fueran los detalles que cosas más feas me decís mala gente yo que lo intento con todo mi ser que cosas más feas mira esos detalles tío es gotísimo la verdad es que la imagen que estoy viendo es un poco mierder oye va cogiendo un poco de forma no no hoy soy sorte lo que si hey diego me siento viejo tío a vosotros chicos por seguir aquí aguantándome de verdad ay sois todo lo que tengo a día de hoy bueno bueno se viene drama no se hacer muñones digo dedos de patas porque no hemos salido tan mal parados creo blay gracias por los bendiciones a dos compa ay creo que hay aquí a ver wow tío luz rey tiene muchas movidas el poke mola mucho pero joder bro a ver por aquí es muy difícil eh no por qué le doy a click derecho vale menos mal que he soltado el lápiz aquí creo esto es muy difícil no sé dónde lo voy a terminar de joder del todo la verdad hostia esta pata es muy grande que me pasa con las patas tío no me sirven las hago muy raras no sé dibujar furro no comprendo el furrismo patas como que patas a ver o mejor cuando lo coloremos tiene menos pinta de adefesio las putas las putas las putas tan raras que he hecho aquí ay va dios oye podría poner la bocina a la que pienso si queréis una consulta 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 consultame está cogiendo forma de algún modo no lo sé ay el uso tiene que poner uno nicha vale pero consulta mamón no te pongas a comer paloma que si no luego no me entero todas las alertas son lo patía ahora haremos un flip coin hacemos un flip coin si queréis por dibujo total ya está ay lo mato le dije a Eguson que bueno no ha pasado sabe aún que mirase si se había puesto pero no no dice los héroes porque ya estáis picándos no podéis parar de traijardear el Warlock es una fiesta del canal es para que hagáis comunidad están las reglas lo siento no me las he leído los héroes no son culpables de mi retraso vaya tela ay a ver creo que aquí vas menos borrado no es hostia aquí hay drama también esto por aquí y ppp pp 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 vale creo que no me estoy dejando detalles creo que puedo colorear la obra de arte más o menos creo que esto es el color azul bien más o menos creo que puedo intentarlo a ver creo que el tema de las sombras es algo que no puedo abordar en el paint para mi desgracia me temo que no se puede poner sombras me temo que no se puede poner sombras es muy difícil vale falta el corte aquí en medio gracias 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 Gracias, Víctor. No sé por qué muevo la cabeza cuando estoy haciendo curvas, creyendo que las voy a hacer mejor. No sé, soy gilipollas. Demasiado negro, creo. Solo hay que verlo en pequeñito, no se ven las blancas, creo. Este no tiene cromosoma extra. Espera, espera, algo no acabo de recolorear. Me falta una línea, me había dejado en abajo. Tiene muchos detalles, tan vaina. Tío, ¿qué edes? Este Pokémon, ¿eh? Estos también es del celda. O del Kirby. Se hace lo que se puede. Ay, alaed. Gracias por la resuad, compa. Hola. Bro, qué feo. Bro, qué feo eso. Me estoy esforzando. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. No sé si me dejo algo. Es posible. Ah, sí, las patas amarillas. Sé que no se parece del todo, pero yo qué sé, bro. Lo intento. Creo que le he bajado mucho el ojo. No tengo... Es que el problema no es que le haya bajado el ojo, es que había que hacerlo como girado y no me daba. Bueno. Creo que es mejor que el que parecía retrasado directamente. ¡Eres el puto amo! Tampoco nos vengamos arriba, ¿eh? A ver cómo queda el Overlay. Eso es lo que le pasa a los Pokémon cuando pillan el Pokéruz. El malto bullying. Chale, gracias por los 9 besados, compa. Mucho gusto. Y ahora ya puedo sustituir la imagen de retraso volado. por esta cosa el pequeñito se ve un poco mejor parece hasta un dibujo ah, no a ver lo que hay, por cierto estoy rehaciendo lo de Roley parece un pokemon y todo, pequeñito bastante bien, si, si desambularía en contraste y madre mía a ver a ver que otro pokemon hay que matar cabra, descubriendo los trucos del artista hacer original grande y después achicar el viento para que no se vean los errores ay, wow, el corbinite no, pues no, no hay cosas voy a hacer algo un poco más fácil voy a hacer a brutus bueno, creo que voy a desgraciar un símbolo de los héroes pero bueno, es lo que hay supongo como se le da nuevo en el paint quiero hacer uno nuevo ese es lo más fácil esta es la barra de acceso rápido, ah, esto de aquí bueno, allá va lo haría coin flip, voy desconozco el por qué os gusta tanto esto pero bueno veamos que puede más si si la fijación de azul o rojo o la ludopatía solo puede salir o un llenador rojo o un llenador azul y es que le quiero un resultado habrá gente tirando simplemente hacia el rojo porque es rojo esperemos estoy andando manteniendo a corregirte ¿cómo van? ¿cómo? ah, bueno, no puedes hacer eso porque no te escucho si quieres puedo intentar si quieres te puedo llamar y puedes intentar a sugerirme cosas pero seguro que lo hago mal igual después del brutus si quieres que seguro que saldrá giga feo este aún ha salido paso brus utilizable no hay lo que no, no, no hay lo que lo he comentado antes hay gilipolleces en streaming ¿cómo hay intel público? bueno, a ver si acabáis ya de predecir vaya, vaya la gente apuesta hasta un cara o cruz esto está mal seguro 50-50 ahora mismo acaban 0 segundos participación cerrada 51% azul 49% rojo ha salido rojo, amigos buena suerte, supongo una pena para los que hicieron azul me gustaba más el azul chadles feliz en un dibujo voy a coger el azumaril feliz a ver si consigo desgraciar lo suficiente para que esté triste me gusta o no todas las estas imágenes que me llevan a la wikidex y no me dejan mandar el archivo me cago en todo hay que un brutus cabreado bueno, cabra lo primero que tienes que hacer es hacer un huevo tú puedes hacerlo es como un círculo pero más ovalado así de lado tú puedes mirad, es un huevo con peinado joder, eso tenías que unir esos dos puntos, bro tengo que hacer un huevo un poco de lado yes, creo que no está tan de lado estoy intentando hacer azumaril espero que no me salga un digital mamón no me salga no me salga tengo que hacer un huevo Mucho menos. Hola. No es que esté motivado por el arte, Dan. Es que... Es que me estoy esforzando mucho para intentar no cajarla. Más bien... Es eso. No se nota el esfuerzo, ¿o qué? No lo hago a propósito. No son así de feos porque quiero. En verdad lo estoy intentando. Estoy haciendo un esfuerzo titánico. No lo apreciáis. Muy feo eso. Que lo sepáis. Desde aquí... Habría que utilizar la herramienta del círculo, quizás. No, yo solo hay arte. Gracias, Héctor. Pero hoy he comentado que solo habría... Oye, hacer esto es trampa. Tampoco se pone donde quiero que se ponga. Parece que no me sirve. No me dejamos verlo luego. Tengo que ponerlo como aquí. Bueno, creo que este sí que se me sirve. Más o menos. Puedes mover el círculo. Lo siento. No llego a tanto en el paint. Bueno, hagámoslo a mano. Que al fin y al cabo... La gracia de esto es ver como faileo. ¿Cómo he sido capaz de casi dibujar un cuadrado? ¿Cómo soy capaz? Venga, a ver si es de aquí. Me está dando mucha depresión. Parece mi suegra de espaldas. En fin. Creo que deberíamos valorar lo que tenemos y no venirnos arriba. Creo que esto es lo mejor que vamos a lograr. Creo que... Voy a contentarme con lo que tengo. Qué bonito. Me cago en la puta madre. Contentémonos con lo que tenemos. Vamos... 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 Bueno, va cogiendo forma Va a venir drama con las orejas Y hay poco espacio Yep, hay poco espacio Me pasé de óvalo Estoy intentando hacer que esté doblada Creo que no me está sirviendo Me he pasado tres pueblos Tecnicamente estoy diciendo que esto esté doblado ¿No va la bocina? El chat es lava Pero capaz no está cogiendo la La bocina, creo No se ha descrito algo Debería haberte cogido la bocina Ah, en esta versión de esto Parece ser que a Itaros se le olvidó ponerte Ah, no, mira si estás aquí Ah Muy bien, Itaros Nice Programming techniques Very good Dale, van a ver Por culpa de Itaros Es lo que he equivocado El chat es lava Lo tienes Puedo inventarme un poquito La forma Supongo Si no que esté más doblada Esto es de Super Mario Esto es de Super Mario Esto baja por aquí Bueno A ver Espero no cagarla en la cara Al ser posible Creo que no estoy contento Con esto de aquí No es totalmente Como lo quería Chicotidos Vale Vamos a los detalles Va Nico Gracias por lo de sub Nuestro líder es el poderoso Rotom Saludos señor mayor Oh no Es pan del lore Pero no lo has escrito con malgapajas Has jodido La línea temporal Ahora el clan de las barras bajas Tendrá que venir del futuro Futuro Creo que he hecho más ondulaciones De las que debía He hecho a Ravioli Creo que debería contentarme con esto Bueno Hay que hacer círculos Estoy forzándome Porque si no los héroes Se van a enfadar Este es el símbolo Es como Alt Might Imagina hablar bien inglés All Might El opening del Warlock 2 Que no recuerdo Donde carajos Lo dejé Salía Salía Un opening De Boku en ojero Y salía como figura De los héroes ¿Esto está muy alto? En verdad Los ojos La boca del Azumaril Está muy arriba Más o menos ¿Cómo que es? ¿Aún no está acabado? Aún no ha acabado Joé Hombre, no Wow, voy a hacer un ruiner de libro Grafic design Es mi pasión O algo de eso Lo que es que creo que ya no tiene más detalles Solo hay que dibujar Solo hay que corolearlo Corolearlo No sé muy bien si está sonriendo Bueno Se ha intentado Este es más color de Urutus Creo ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Creo que tiene varias tonalidades esta vaina, pero... Me va a salir mal intentando emularlas, pero bueno, a ver. Un marroncete aquí raro. Ruined. Falta el color de las orejas. ¿Por qué me recuerda a Dio? No termina de sonreír. ¡Maldito sea! Parece que estoy vivo. Bueno, amigos, este ha sido lo que veo asado. Lo he intentado, yo que sé. Se ha intentado. Este es el bueno. Y ese es el intento. ¡Maldita! La forma... La forma no está bien. La forma no está bien. No, no. No, de la izquierda no está nada bien. Le falla algo a la forma, bro. Eso es así. Se ha ido con gracios por los 32 meses, compa. Ah, guau. Lo sé. Yo que sé. Ay, está lleno de tortures. Bueno. A ver. Yo que sé, bro. Ya tenéis... Os podéis poner eso, los héroes, en algún lado, supongo. Ay. Es la primera vez que estoy intentando hacer yo mismo las ilustraciones en vez de simplemente cogerlas de internet como curiosidad. Bueno. No sé. Se intenta. Pericia en el arte subiendo. ¿Sabes? Como en un MMO que estás ahí subiendo pericia con arma. Pues, yo que sé. Pericia con el pincel. Es un bug. Ya pasará. En fin. ¿Cuál es el siguiente que hay que hacer otra vez, Rafael? El logro me representa ver a Brutus. Ay. O sea, no me mandéis pokémons sexualizables que sale mal. Vale. Hay que hacer a Corby Knight. Fua. Dramón. ¿Es la primera alita que voy a dibujar? Buah. Drama. Mal. Seguro. Demasiado detalle. No sé si hacerlo con las alas abiertas o cerradas. Pobre. ¿Qué hacer con las alas cerradas? Creo que va a ser más fácil. ¿Qué te va la olla? Muy complicado esto. A huevo. Una alita. A ver. No va a salir bien. No va a salir bien, ludopatía. Cierto. Perdón. 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 Allá va. La moneda. Ahí va. Ay. Si no las necesito rosa una bola de dibujo. O sea, las quito, ¿no? Aunque las tenga plegadas. No va a salir bien. No va a salir bien. Es que no. Es que no. No va a salir demasiado detalle. Ahí viene, Jordó. O no. Señores que hablan con jeroglíficos. Será el clan de las barras bajas. Que en vez de irse al futuro, ha ido al pasado. Para volver al futuro. ¿Qué querrán decir? Voy a tener. A ver cómo va la Predic. Le quedan 11 segundos. Vaya. Hay una guerra entre el clan de las barras bajas. Y los jeroglíficos. Y no he sentido nada. Y tampoco. Bueno. Azul está en un 66%. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Ha sido rojo otra vez. Drama. Todos los que apostaron antes al... Al otro. Salido a apostar al otro. Por variar. Y ha vuelto a salir el mismo. Bluda, F. Ay. Bueno. Aviso. Esto no va a salir bien. Ya, ya voy avisando. Es que creo que ni me voy a esforzar en exceso. No sé qué coño estoy escuchando. Espero que no sea nada ilegal. Bueno. Tiene unas piernas curiosas. Es demasiado difícil para mí este. Ni siquiera voy a esforzarme demasiado. No os voy a engañar. Los otros sí que me he esforzado un poco más. Este estoy yendo bastante al bulto porque sé que va a salir mal ya de base. Ni siquiera lo intento, bro. Va a salir lo que va a salir. No, 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 no. La perspectiva ha salido un poco regulera. No se ve. Uy, perdón. Perdónenme. Sí. Sí, se ha visto lo de la apuesta de coña, tú. No he enemigado. Ah, bueno. Vamos así. Gracias. Gracias. Ay, bueno. bueno esto era al pico creo que si es que tiene demasiado detalle tío es que es muy difícil tío joder lo he dibujado todo rápido a que no sabéis dónde está la cara le pones un cartel que pongo abajo suicidios ay dios tío pico es mejorable no tiene tiene cuello he hecho una berenjena es argentino bueno esto técnicamente son las pezuñas y esto es otro intento de pezuña esto lo mismo esto también las patas he de decir que no me he esforzado nada y si son muy mejorables me tiré por la animación china la animación china pudo conmigo amigos bueno a vosotros os parece un Corby Knight esto os parece un Corby Knight no no si parece un pato Pato Knight sabéis lo mejor que solo tiene dos colores por lo tanto no va a ser muy difícil de recolorear pum eso no va así hay una unión que no he hecho bien que lo he hecho muy rápido y es que lo he visto tan chungo que me ha dado mucha pereza de verdad lo digo cosas que no están nada bien ahora mismo esto debería estar más bajo por aquí creo que no es negro es más gris lo del ojo si es negro pero what lo del ojo y es como morado azulado creo no sabría decir no llega a ser una berenjena pero tampoco no serlo creo que es un morado así creo que es así muy negrecino no lo tengo muy claro ahora sí que es darle aquí a lo loco sin ningún sentido os gusta vuestro Corviknight pues ha venido de Aliexpress os gusta vale pues así es como se debería ver y vuelto a ver lo terrorista es el primo hermano a ver amigos he visto que tenía tantos detalles tantos giros y tantas ves así la ondulación esta rara que he hecho aquí es un intento de sacarle las alas pero he visto que tenía tantas movidas que he dicho buah esto va a salir muy mal de base yo que sé al menos voy a forzarme poquito voy a hacerlo rápido esto es un dibujo rápido eso es esto es terrorismo visual se te llena la boca de cosas muy malas hola Iván gracias por lo tiempo pobre bicho mátalo para que deje de sufrir arriba España y los villanos hey Wolfie te he visto por ahí Kira gracias por el Prime me pregunto si el clan de las barras bajas está lanzando un beso maravilloso el clan de las barras bajas se va escribiendo en lore donde pongo yo el nombre de esto era Stalita muy duro todo los héroes viendo la que lío con los bichos quemando antes solo tenía miedo nosotros imaginaros un poquito lo que es ser héroe en un warlock tú lo que vienes pensando que te van a decir es bueno eres la persona que hace el bien eres la persona que intenta ayudar a la cabra e intenta que gane el loke pero bueno luego no te dicen en el contrato que tienes que aguantar que me carga tu Pokémon sin venir a cuento y ahora además tienes que comerte viendo como cojo el Pokémon que me has mandado y es muy feo eso es lo que ocurre señoras y señores cabra es un terrorista visual cosas que pasan muy duro todo bueno la verdad es que cuando los haces pequeñitos parece que hasta están dibujados más o menos bien es un buen truco engaño a la gente curioso mira este es el pájaro pequeñito hasta parece que esté más o menos bien dibujado más o menos oh dios veo el Brutus tío parece que se quiere asfixinar están bien dibujados para un hijo de 5 años tienes como 35 ay ahora a postar wow a ver qué cabrones azul o rojo amigos un minuto tenéis ay suben 240 B hasta parece arte original al lado de Brutus parece una puta hora maestra ¿por qué bulería? está escrito con V porque el bulería bueno está escrito con B porque me gustaba y estaba bien como Pokémon este fue un hijo de puta que reventó a un Pokémon y no le quise poner el nombre original ay 160 veces se ve como movila y todo ay voy a abrir el canal de los héroes solo para ver si han compartido el Brutus vale no no se han dado cuenta del dibujo está pasando desapercibido ya se enterarán el próximo día bueno ya habéis votado yep bueno drama yep puede ocurrir que lances tres monedas y salgan las tres iguales está trucado no 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 para nada si esto se usó para ligas y todo yo esto no sé ni cómo se abre este programa lo hizo Renji ¿cómo os volveré a desconfiar de rojo a la sala de la azul en la próxima? ay igual si lo he puesto a ver cuál es el siguiente Pokémon a desgraciar vale estaba de fiesta por ahí acabo la frase y falta ojete de fiesta está el malamar ahí pero no sé es más probable que termine brutos en el equipo solo por lo que representa que de fiesta y el malamar wow no quiero dibujar un malamar bro que esto va a ser como lo otro va a salir subnormal si ya es bastante feo de base tengo que hacer al uscul voy a hacer malamar y ya me lo quito dibujo el malamar y luego lo giras dibujo una suiz del revés ay malamar png allá vamos here we go tío la primera es más fácil lona esto es muy feo si lo encuentro en una pose hay aquí una imagen que se llama aprende a dibujar a malamar vaya cojamos otro este está en 3d este parece gilipollas es que es muy feo bueno vamos a intentarlo va a salir mal this is bad debería empezar por la cabeza o lo que coño sea eso no vamos más para arriba que alguien le pegue a ovejamán por favor algún modo le puede pegar a ovejamán por favor gracias bien besados compa le dejo no sé cuánto más podré seguir haciéndolo porque he pillado cáncer en los ojos por verle dibujar hay bueno a ver unos que hacer de verdad qué bullet me hacéis yo solo intento daros mi mejor arte eso parece una polla esto que no se puede hacer en twitch coño me vas a con este tío me estoy tinteando bro tiene que ser mucho más grande había hecho la forma que me ha salido de los huevos no se ha salido pues nadie se queda este tiene que llegar mucho más lejos no se ha salido y no 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 esto es muy difícil a ver debajo o arriba quizás de aquí desde aquí pero no va a salir nada mejor ya estoy convencido no tengo dudas 7 gracias por los 32 besos ay bueno parece un casco esto parece una polla lo siento no doy para más dejo de intentarlo se va a quedar así el bicho es demasiado feo no lo vas a arreglar deja que muera y ya está ovejama me caigo en tu vida bueno la napia ya verás mmm 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 bueno mucho tentáculo como que por no esforzarme cabrón estoy intentándolo esto es muy feo es una berenjena pocha y fea y horrenda pero esto donde va bueno a lo mejor si que estoy un poco en autopilot no voy a callar creo que me falta lienzo creo que me falta lienzo vale hay un problema es malamar chiquito parece un bicho del The Witcher no es no es no es no es no es no es Yo no estaba solo Si, si, estoy en ello Bueno Espera, falta algo Aquí Esto ha sido Por arriba Creo El rojo acaba Este rojo acaba Aquí Paso virus Esto no está bien Es sin lugar a dudas El peor de todos Y esto no debería estar unido Con esto Eres el puto homo Los mal que a este Pokémon No le gusta a nadie Mira no Esto está mal También Tope con el Malamarchi Es el hermano tonto De la familia No le gusta a nadie Qué horror Qué horror Qué horror Qué disastre Qué disastre Falta espacio Esto está muy mal Gracias troll por un regalito compa Esto está mal Bruno No lo estoy arreglando Creo Creo No lo tengo muy claro Yo pido perdón Lo siento Lo siento Si hay algún fan De este Pokémon De mierda Que es más feo Que un pie Me disculpo Pero que sepáis Que este Pokémon Es muy feo Muy feo Muy feo Muy feo Muy feo Me ha hecho mucha gracia Lo siento Es que a la derecha Tengo el dibujo bueno Se eligiendo Se eligiendo Esta puto Y he ido El dibujo bueno La puto Y me ha hecho Mucha Es que dan ganas De llorar Bro Es que dan ganas De puto llorar Que si esta basura Que retraso Como quito esto Que hay demasiados colores Ya Donde está El morado Si pareció Al del Corby Pero un poco Menos fuerte No se Está bien Tiene cara De sobrao Si o de sobao Depende Como lo mires Yo creo Que es un Si aquí arriba Es un morado Así Y abajo Tiene otros tonos De morado Aquí tiene Este creo Y en las líneas De aquí también Los ojos Aquí de hecho Tiene una sombra No se muy bien Por qué Voy a intentar Emularla Para que dé Un poco menos De sida ¿Sabéis? Voy a intentar Estoy intentando Arreglar Lo inarreglable Es complicado Gris Me siento mucho Estoy derrotado Hola 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 Mulo La capturo De directamente Desde la Switch Está pasada Por One Piece Y la utilizo Para randomizar Los juegos Gracias Los ocho mensazos Antes Probé usar el Juzu Pero no iba bien Para randomizar Bueno Si el Juzu Te pide Que tengas Un número De serie Oficial De una Switch Para utilizar Para utilizar Sí El color Este Esto Está muy Esto Es terrorismo En algún País Seguro Pero es que está empezando A coger forma Mala Pero forma Es otro tipo de morado Es un morado más Es más morado Mierda Morado Caca Creo que es así No Quiero un morado Más caca Por favor Es más así Diferentes tonalidades Pero Pero Ay Yo Lo he Intentado Ha salido Esto No quería Que ocurriese No ha podido Ser Voy a poner Un blanco Menos blanco Para que se vea Yo que sé Algo un poco más De color Que digas Pues bueno Bro Yo que sé Ha salido Un mal a mal Refachero Vale A ver Ahora os aviso O sea Voy a pasaros La imagen De verdad Decir que Cuidado Que quizás Os da demasiado La risa Es que me ha ocurrido Cuando he girado La cabeza Yo Este es el Malamar De verdad Y esto Es lo que Nos ha salido Esto es lo que Ha salido No sé En qué momento Se ha ido Toda la mierda Pero Yo que sé Está como Disnutrío En tuyo Te mira Y te juzgo Píntale Los ojos De negro ¿Pero por qué? Ah Ostras Es verdad Tienes razón Cierto Cierto Se me ha olvidado El trocito Este de aquí Que lo tiene negro Tampoco Hemos arreglado Mucho Creo que es El peor De todos ¿Sí? Fua Qué duro Qué duro Tío Qué duro De digerir ¿Eh? ¿Cómo se llamaba Esta mierda? Es que Me acuerdo ¿Qué nombre Le puse a esto? 32 Pues Yo que sé 32 Estás un poco Pocho Este sí que tiene Pokerus De verdad Fua Qué duro Fua Voy a hacer Una flip coin Después de esto Y creo que Mentalmente He sido derrotado Para bastante rato Estoy Enfadado Conmigo mismo Y eso es Jodido Estoy Enfadado Estoy Estoy Muy Enfadado Con lo que acabo De realizar Es como Si hubiera hecho Algo Extremadamente mal Pero no hay Nadie Para castigarme Por ello Pues algo así Fua Qué duro Qué duro Qué duro Cómo Ha ido Cómo Ha ido A menos Que no Me cago Dios mate Y la canción Del crinque Por favor Ay Bueno Y ahora Esperar Mañana La memezona Para que me Castillen Todos a la vez Ay Ahí va la Previ Ay Conocí Esa tecla De mierda Que le puso Renji A este programa Si le das A mi cara Creo que era Viva la diosa Sale una bocina Bastante fea Lo peor Es que creo Que eso está En el bocinómetro Aquí hay un juego De en cambio Voy a quitar El audio Un momento Se rompe los oídos Esto Es alto Pero no Si es bastante horrible Esto Va de coger Egusons Creo Cabra puntos Wow A ver Que labra otra vez Está gracioso Todo lo que ha hecho Renji También ha hecho El marcador También es el autor Del marcador Del warlock Que pasa si coges A tu amor No lo sé No acuerdo Supongo que Tendrá algún tipo De categoría De furrismo Para los que le gusten Los insectos Si te lo coges Ahí Participé en cerrada 50-50 Vamos a ver Rojo o azul Va a azul Una vez al menos ¿No? Yes Probabilidad Probabilidad Salió azul A salvar la tarde Bueno Con el No sé No puedo Creo que Creo que iguala El Venusaur En retraso Es que este Y el Venusaur Creo que juegan En otra liga A ver El Venusaur Y este Juegan En una liga Aparte ¿Cuál Tiene más retraso De los dos? Están ahí Ahí Quiero ver Una votación Tío A mí me ha gustado Joder A ver Casi pongo Predicción En vez de Paul Malamarzo O Retrasaur ¿Cuál Tiene más retraso? Tengo curiosidad El retraso Viene de tus manos Bro No puedo hacer nada Lo intento Creo que retrasa Urgana Por goleada Wow Se lo pasé A pan Para A ver si Le salía un iconito Con la cara Más perpetizable Que estoy por recortar esto Y ponerlo directamente Gente ahí Solo está desnutrido De no sirve Me he posado Ah Wow Que Memillo Ay bueno Bueno No tengo aquí nadie Para hostear De los colegos Así que Me temo que lo vamos a dejar por hoy amigos Porque mi cabeza no la brava soy Lo siento Pero Por esto Solo hago un dibujo al día Para Lo que Cojo Y hago uno Porque Si hago en exceso Mi cabeza implosiona Es Es algo que No consigo Regular Así que Bueno Con este nuevo Equipo Tío El Brutus También ha quedado muy mal Bro Parece que este calvo El único que ha quedado Más o menos Bien es Volarda Lo ves en pequeño Más o menos Bueno en fin Me voy chicos Gracias por hacerme compañía un día más Está hermoso que ahora Lo intento Lo intento Gracias por hacerme compañía un día más Y mañana Ya le damos al link A lo mejor enciendo esta noche Con la raid en plan de fondo Porque iremos a un boss nuevo mítico Si queréis ver como palmamos Y nada más Hasta luego Oh